hola como están mis amigos los saludo aurelio moreno desde milvokio y cosin bienvenido esta noche 30 de julio sábado 30 de julio desde brooklyn nueva york y a través de show time el retorno de danny swift garcía y su debut al mismo tiempo en las 154 libras ante jose benavides jr el hermano de david benavides tengo todos los detalles a continuación dani swift garcía que hace su retorno al cuadrilátero después de 20 meses sin pelear 34 años ya este dani swift garcía un hombre que fue campeón en categoría 140 a 147 está subiendo a 154 por primera vez pelea de 154 se enfrenta a jose benavides jr dani garcía con 36 victorias 3 derrotas 21 de sus triunfos 22 de su triunfo para ver el cloroformo poseen a 10 con 27 1 y 1 18 victorias por la idea conforme de esta pelación a llegar a cabo este sábado 30 de julio desde el barclays center en brooklyn nueva york este swift garcía ha dicho que él va a ganar esta pelea por knockout en el séptimo salto está pronosticando que va a ganar esta pelea por knockout en el séptimo round a mí esta pelea se me hace complicada dar un pronóstico de quién debe ser ganador debe ganar dani garcía sus barcías a pesar de sus 34 años a pesar que tiene mucho tiempo sin pelear es un boxeador que tiene mucha más experiencia es un boxeador en general mejor que jose benavides jr quien no es nada del otro mundo en realidad pero que por lo menos es más joven y tampoco es que ha estado muy activo yo tengo información con relación a esta pelea mucha información más amplia en un vídeo quizá entromete por favor lo pueden ver ahora aquí mismo pegadito con más información sobre qué tiempo tiene los sin pelear estos ambos peleadores debe ganar su garcía y no sé si inmediatamente ganando se pondría en una posición de pelear por el título del junior mediano donde recordemos que el campeón absoluto es germel germel charlo estuvimos hablando de los de los charlos en otro vídeo así que eso uno se puede confundir germal campeón 360 del con segundo negocio y germel campeón absoluto en las 154 libras no sé no sé si si ganando danis swift garcía se puede proyectar inmediatamente como un rival de germal en las 154 yo espero que debe espero que gane esta pelea ustedes la pueden ver a través de showtime y como les explica anteriormente tengo información más amplia con relación a esta pelea aquí a continuación el retorno de danis swift garcía este sábado 30 de julio tengo todos los detalles a continuación swift garcía le está subiendo de peso está haciendo su debut en las 154 libras se estará enfrentando a josé benavides júnior josé benavides júnior esta pelea va a ser nuevamente el 30 de julio sábado 30 de julio en el barclay center en brooklyn new york la pelea va a ser a través de showtime una presentación de premier boxing champions recordemos que danis swift garcía haciendo nuevamente su debut en el peso junior mediano o super welter 154 libras efectivo fue campeón en 140 y 147 tiene 34 años este hombre de filadelfia no ha peleado desde diciembre de 2020 cuando perdió ante el spain júnior en una pelea de peso welter ya que tiene 19 meses que no pelea esto ha sido la inactividad más larga en la carrera de swift garcía 36 victorias 3 derrotas 21 por la vida del cloroformo este garcía de uno de estos que se ha enfrentado a todo el mundo también ha peleado con todo el mundo él esto fue campeón unificado del peso junior welter de las 140 libras el tubo victoria sobre lucas matiz le ganó también a mir khan sabyuda sabyuda y eric el terrible morales el terrible morales estaba pensando peleando un peso muy pesado para él también tres derrotas como explicamos directamente una ante el response juniors y las otras dos ante son porter y ante kit thurman en 147 libras nuevamente imagínense con todos los hombres que ha peleado este danis y garcía está peleando ante este benavides quien tiene marca de 27 victorias una derrota un empate 18 victorias por la vida del cloroformo también un boxeo que se ha sido exigido de cierta manera porque su única derrota fue en el 2018 uno caos técnico en el duodécimo asalto nada más y nada menos que ante terrens bot crafford en una pelea por título el título de crafford en las 147 libras son dos boxeadores que vienen relativamente de muy poca muy poca actividad porque este hombre de phoenix 30 años benavides de josé benavides júnior desde esa derrota que tuvo ante crafford en el 2018 solamente es una pelea una pelea y esto fue en noviembre pasado y derecho fue un empate ante un boxeador que se llama francisco emanuel torres francisco manuel torres y hay dos cosas interesantes con relación a josé benavides si usted está pensando ese nombre ese apellido me parece conocido efectivamente este hombre es el hermano de david benavides se llama josé y cuando se enfrentó a crafford por allá en el 2018 creo factura el 2018 él estaba todavía sufriendo los efectos de una herida de bala que había sufrido él fue baleado cerca de su casa en phoenix creo que fue en el 2016 y todavía estaba sufriendo los efectos de esa herida de bala o sea este hombre hermano de david benavides y quien fue herido también de bala en una pierna bueno qué opinas sobre danny swift garcía crees que a sus 34 años y con tanto tiempo de inactividad no ha peleado desde diciembre del 2020 y viene también de una derrota ante los pensión no crees que todavía tiene algo de gasolina en el tanque crees que puede que tiene todavía algo que ofrecer en el boxeo particularmente en una nueva categoría en las 154 libras dani swift garcía este sábado entonces antes benavides el 6 de agosto desde belfast irlanda del norte esta pelea cartelera perdón a través de y es bien plus michael con lan ante el colombiano miguel marriaga una pelada 10 asaltos en la categoría del peso pluma en la misma cartelera adriac mcroy ante marco periván 10 asaltos en la categoría de los súper medianos esa misma noche sábado 6 de agosto desde maizón square garden de nueva york para los que le gusta un poco el morbo el circo el show en el mundo del boxeo el youtuber jay ball se enfrenta a jacine rackham jr en una pelea del peso crucero a 10 asaltos de combates podrá ser visto a través del sistema de pay per view y de hecho muchos fans se están quedando desde ya del precio de esta cartelera 60 dólares para ver al youtuber jake ball ante jacique rackman jr y con esto me despido pero solamente por ahora aurelio moreno y como siempre por favor no olvides suscríbete suscríbete tú y tú también a mi canal de youtube este también es tu canal de youtube aurelio moreno gracias